Estamos de regreso y continuamos con mucha más información y bueno, pues vamos también a otros asuntos que han generado controversia en las últimas semanas, que han hecho pues ruido obviamente en el tema de lo que se está buscando avanzar en Pátzcuaro también para buscar este distintivo de patrimonio de la humanidad y que bueno, pues se han hecho reajustes o comienzan a hacerse reajustes entre ellos, pues recordará el proyecto del mercado en aquella región que ha generado tantos conflictos y que bueno, pues ante ello, a Mariana Gutiérrez tiene puntual información de la reubicación que tendrán los comerciantes al respecto, todos los detalles. Buenos días, Amay, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandy? Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio y justamente nos encontramos en el lugar de los hechos y es que les comparto que ya comenzaron los trabajos de demolición, que bueno, eran del mercado de aquí de Pátzcuaro y bueno, ya estamos viendo por allí en las imágenes cómo es que ya toda la maquinaria se encuentra dentro de lo que era este inmueble realizando estos trabajos. También podemos observar alrededor de la zona que se torna un poco complicada derivado de la reubicación que se está realizando. Estábamos platicando con algunos de los comerciantes, mi querida Sandy, quienes señalaban que bueno, son alrededor de 1.600 los espacios que se pudieron instalar en la plaza que se encuentra aquí a un costado del mercado, sin embargo, resulta ser insuficiente ante la demanda y necesidad que se tiene del comercio. También señalaban que bueno, pues han tenido que estar aquí de día y de noche con la intención de apartar lugares, ya que pues si se quitan y ya el siguiente día amanecen sin lugar, lo que ellos consideran va a ser un conflicto bastante grave. También comentaban por otro lado que bueno, hay mucho comercio que ni siquiera estaba instalado en la zona y que ya ha aprovechado para estarse apropiando de espacios. Y bueno, aquí estamos con uno de los comerciantes de Pátzcuaro, quien nos va a compartir un poquito su declaración respecto a todo lo que ha surgido. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien. Soy Sacramento Corona. Señor Sacramento, que nos platicar un poquito, pues cómo se ha vivido todo este tema de la reubicación. Pues la mera verdad, se ha vivido así como quien dice a la máxima intensidad, ya que nos ha tocado estar aquí, nos ha tocado estar hasta quedándonos aquí a dormir en mi pequeño espacio, porque pues desgraciadamente esto, la reubicación, cada quien agarrónde quiso, no los acomodaron por sección en nada, son como más o menos como unos 1.200 comerciantes y supuestamente están programados 700 locales, entonces pues la gente anda preocupada por nuestro espacio. Por ejemplo, yo vendo camarones, tengo 30 años ya vendiendo camarones y pues a mí no me dijeron nada, ¿verdad?, de que me vayan a dar un lugar, un espacio, pero siempre y cuando, pues sí andamos preocupados, porque realmente, pues imagínate si nos dejan sin trabajar, ¿qué vamos a hacer para sobresalir en la vida? Tengo yo un niño de tres años, ahorita me ha preocupado mis ventas. Es mi segundo día en toda la semana que trabajo, toda la semana no hemos trabajado, ya que vinieron los granaderos de Morelia y no dejaban entrar a nadie. ¿Ya no se han registrado con datos de violencia como los de la semana pasada? No, ya no se ha registrado. La violencia fue por lo mismo, porque la gente tenía todas sus cosas en sus locales, llegaban los granaderos y de momento, pues, ¿quién no se va a preocupar por todas sus cosas? Ellos llegaron queriendo hacer lo que tenían que hacer, lo que sabemos que tienen que hacer, entonces nosotros como contribuyentes, pues a todos nos preocupaban nuestras cosas, en este caso a los carniceros, su carne, a los que venden su fayuca, sus grabadoras, ropa, etc. ¿Entonces no les dejaron sacar ni las cosas? Ya hubo un acuerdo después, ya empezaron a dar chance para sacar las cosas, pero de momento, pues, por eso fueron los conflictos, porque los granaderos no dejaban pasar a uno. Perfecto, pues muchas gracias, Sacramento. Nosotros, pues, ya escucharon las declaraciones de uno de los comerciantes, hemos estado platicando ya con varios, no es la única persona, quienes, bueno, comparten este mismo sentir. Este es el panorama que les tengo, Sandy. Gracias, Amairán, y bueno, sin duda alguna, una totalmente diferente versión de parte de los comerciantes, a lo que de pronto las autoridades han declarado en las últimas semanas, ¿no?, de estos acuerdos, de este, pues, trabajo en conjunto, de todo el orden que se decía, se tenía, pues, respecto a lo que sería este proyecto, y que, bueno, pues, ahí está la incertidumbre, como carta de presentación, sobre todo por aquellos que de primera instancia son a los que se impacta. Así es, Sandy, pues, por lo pronto, esa es la información que yo les tengo, estaremos aquí todavía, pues, buscando un panorama general de lo que ocurre. Les deseo que tengan un excelente mañana y nos escuchamos y vemos el día de mañana con más noticias. Así sea, también para ti, Amairán, y gracias, y bueno, pues, estaremos atentos, qué es lo que se resuelve al respecto.